Segunda de Samuel, capítulo 14. Vamos a continuar con nuestro estudio ahí en Segunda de Samuel. ¿Ya están por ahí? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por este tiempo en Tu Palabra que nos das entre semana. Que podemos venir a Ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tenemos Tu consejo, tenemos Tu dirección, Señor. Has dejado estas cosas escritas, Señor, para que nosotros podamos conocerte, saber Tu voluntad, saber el camino en que quieres que andemos, Señor. Y Dios, aquí estamos, dispuestos a escucharte. Abre nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder recibir Tu Palabra, Señor. Y que podamos, Señor, salir de aquí renovados en nuestra mente, Señor, con un corazón dispuesto a honrarte en todo lo que vivimos cada día, Señor. Te pedimos esto y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si recuerdas la semana pasada, en el capítulo 13, bueno, las dos semanas anteriores, estuvimos viendo esta, más de cerca la familia de David, ¿no? De pronto, te decía, en Primera de Crónicas, que cuenta muchas de estas historias, vemos, no vemos ciertas cosas que menciona el libro de Samuel, como estas, ¿no? Situaciones familiares, ¿no? Que se dan en lo secreto, ¿no? En una familia. Y vimos una tragedia familiar en este capítulo 13, empezando por este hijo de David, el primogénito de David, Amnon. Como tomó a su hermana y abusó de ella. Y esto no es solucionado, no es corregido, no hace nada a David. Y esto hace que Absalón, hermano de Tamar, de esta chica que fue abusada, crezca una raíz de amargura. Vimos la semana pasada cómo este hombre planea todo para matar a su hermano. Y después vimos cómo termina el capítulo, todos lamentando esto, una gran tragedia lo que había sucedido. Y Absalón huyendo. Al final del capítulo 13, dice en el versículo 38, que huyó Absalón y se fue a Jesús. Y estuvo allá tres años. Jesús está en Siria. ¿Y por qué se fue para allá? Porque de allá era su madre. David se casó con Maaca, hija de Talmai, que era el rey de Jesús. Y entonces de ahí nace Absalón y Tamar. Y el versículo 39 dice, Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. En el versículo 37 dice que David estaba llorando, pero en este versículo 39 dice que ya estaba consolado. No sé hasta dónde David pudo haber sido consolado, porque realmente quizá fue consolado porque ya no estaba con él, pero realmente no se hizo nada al respecto. Tanto no hizo David nada al respecto en cuestión de este abuso que hizo Amnón con su hermana Tamar, como tampoco hizo nada con respecto a la muerte de Amnón por parte de Absalón. Esto es una locura, y qué interesante que Dios quiso dejar estas historias tan fuertes escritas en su palabra. Porque sin duda podemos identificarnos con lo que en la palabra está escrita y poder ver que nuestra sociedad no está tan despegado de lo que viene en la palabra. Y podemos entonces saber qué para nosotros, qué Dios quiere en nuestras vidas. Y entonces vamos a leer la primera porción, los primeros tres versículos ahí en el capítulo 14. Dice, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. ¿Quién es Joab? Bueno, te recuerdo, Joab era el general del ejército de David. Joab era uno de sus guerreros y estaba al frente de su ejército. Ya lo hemos visto anteriormente y hemos conocido el carácter de Joab como alguien que no teme a Dios. Y de pronto dice aquí que Joab se da cuenta de algo, que David se está inclinando por Absalón. ¿Qué quiere decir? Bueno, ama a Absalón su hijo, pero en este sentido de que es el rey. Ahora recordemos, David ya no es un jovencito. David ya creció, ya tiene hijos adultos, ya es una persona mayor. Y pues debes tener algo claro de quién va a ser tu sucesor. Amnon murió, era el primogénito, el que lo tenía que suceder en el trono. Y digo, el que lo tenía tradicionalmente, ¿no? Porque ya lo decía algunas semanas atrás, mucho de lo que vivimos a diario lo hacemos por pura tradición. O sea, realmente no nos cuestionamos por qué estoy haciendo esto, sino porque decimos, bueno, así se hace. Y entre los reyes, pues lo que se hacía es que el que iba a suceder al padre era el hijo. Lo vimos con Saúl, el que tenía que suceder era Jonatán. Sin embargo, pues no fue así, fue David, porque Dios lo dijo. Y en este caso, en la historia de David, va a ser lo mismo, porque realmente no es el que le sigue. Porque David tiene muchos hijos, y el siguiente rey va a ser Salomón. Y no es precisamente el que seguía, sino es el último. Y el menos probable, porque si recuerdas, la última esposa que tiene David es Betsabé, de donde nace Absalón. Y Betsabé es aquella mujer que no era de David, perdón, de donde nace Salomón. Y aquella mujer no era de David, sino había tomado la mujer de alguien más, de Urias. Entonces había toda una historia oscura alrededor de esto. Y Dios decide que Salomón fuera el rey. Pero te decía, como tradicionalmente lo que se hacía es que el hijo primogénito es el que tomaba el trono. Antes de Absalón había otro hijo. David se casa primero con... No me acuerdo. Bueno, la mamá de Amnon. Después se casa con Abigail. Vimos su historia. Esta mujer queda viuda, y David la toma como su esposa. Y de él nace un hijo que se llama Kiliab. En crónicas se llama Daniel, pero es el mismo. Pero no menciona nada de eso. Probablemente después de Amnon era Kiliab el que tenía que seguir en el trono. Pero no se menciona. Algunos piensan que probablemente murió este hijo y por eso no era el adecuado. Y David por eso se inclina por Absalón. Ahorita vamos a ver algunas otras características. Quizá por esto también se inclinaba por él. Y entonces Joab, el general del ejército, quiere hacer algo. Quiere ayudar en esto. Más adelante vamos a ver cómo dice. Quiere mudar el aspecto. Porque todo está muy mal. Hay muchos rumores en el reino de qué va a pasar. Si David muere, quién se va a quedar en el trono. Y entonces David se inclinaba por Absalón. Y Joab hace un plan. Y parece este plan algo muy parecido a lo que sucedió con Natán. Porque si recuerdas cuando David pega con Bechabé en el capítulo 11. En el capítulo 12 vimos a Natán que se presenta con David y le cuenta una historia. Y todo es simplemente una parábola que hace Natán para que David se diera cuenta de su pecado. Y parece que Joab trata de hacer lo mismo. Pero Joab dice que busca una mujer de Tecoa, una mujer astuta. Y ya vimos también este hombre, Jonadab, primo de Absalón y de Amnón, que era astuto. No precisamente que era una mujer sabia, simplemente que era astuta para hacer ciertas cosas. La vamos a ver como una actriz. Creo que lo que hace Joab va a buscar una actriz y dice que la va a buscar a Tecoa. Esto quedaba aproximadamente a 20 kilómetros de Jerusalén. Y esto lo hace con el fin de que no fuera alguien conocido para David y no fuera descubierta. Entonces Joab fabrica toda la escena. Él ya tiene libreto. Él ya sabe lo que esta mujer debe decir. Simplemente le dice tú, te vas a vestir de esta manera, te vas a vestir de luto. Vas a fingir que estás de duelo. No te vas a poner perfume. Si no te vas a presentar como una mujer que parezca que llevas, por mucho tiempo, llevas muy triste. Y al final dice que Joab pone las palabras en su boca. Entonces prácticamente lo que hace es le entrega el libreto y le dice lo estudias porque vas a decir esto. Así es como lo tienes que decir. Vamos a continuar leyendo. Versículo 4. Dice, Es muy interesante, ¿no? Como de pronto empieza a desarrollar esta historia. Y no sé qué pasaría por la cabeza de David mientras escuchaba esto. Pero imagínate, David es el rey, es el encargado de juzgar las situaciones del pueblo. Y de repente empieza a escuchar, bueno, es un hijo, mató a otro hijo. Y te imaginas a David diciendo, no, no me hagan esto. O sea, yo no sé qué hacer con mi familia y me traen un caso así. Vamos a seguir leyendo, dice, versículo 7. Y aquí, toda la familia, este es el problema más grande. Dice, llega aquí, toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero, así apagarán el ascoa que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. El problema de esta mujer es que lo que era justo y lo que se tenía que hacer según la ley para los judíos, la ley de Moisés que la tenían todos para ser dirigidos por ella. Es que este hijo que había matado a su hermano tenía que morir. Y eso me hace pensar un poco lo que dice la Biblia acerca de nosotros. Dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23, ¿recuerdas? La paga del pecado es muerte. Hay una sentencia que está dada. Lo que este hijo tenía que hacer era morir. Ahora, había diferentes leyes acerca de la muerte. Podía ser que una persona matara a otra por un accidente. Y para eso había leyes específicas. Había ciudades de refugio donde una persona que había matado a otra por algún accidente fuera a una ciudad de refugio para que no muriera. Pero cuando una persona lo hacía, como le decimos, con alevosía y ventaja, o sea, claramente era culpable, él tenía que morir. Y entonces, dice esta mujer, mi hijo mató a mi otro hijo. Y ahora la familia salió y está pidiendo que mi hijo muera. Ahora, no es injusto eso. Eso es lo que estaba escrito en la ley y eso es lo que se tenía que hacer. Pero duele, ¿no? Y entonces esta mujer dice, no, o sea, ¿cómo van a quitar a mi hijo? Aparte, dice esta mujer, soy viuda. Y en ese momento una mujer viuda, pues ya estaba desamparada. Ahora, un hijo le podría hacer de sustento y le podría apoyar, pero si este hijo tenía que morir. Pues imagínate. Y ella dice, apagarían el asco a esto, es el poco fuego que hay en mi familia. Lo apagarían completamente y dice, no dejando nombre a mi marido. O sea, el apellido se perdería completamente. El linaje de esa familia se perdería completamente. Dice, ni reliquias sobre la tierra. Perderían todo. Esta mujer perdería incluso la propiedad donde vive, su heredad. Entonces, estaba en un grave problema. Y viene a David con este caso. Ya vimos, todo es una actuación. Pero aquí trae el caso. Entonces, versículo 8. El rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Parece que el rey recibe su caso, lo va a analizar, y entonces va a dar una respuesta al respecto. Versículo 9. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Ahora, ¿por qué está diciendo esto esta mujer? Está diciendo que la maldad sea mía, que no sea tuya. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si David no hacía justicia, era malo. David quedaría como un juez injusto. Porque él lo que tenía que hacer, de acuerdo a la ley, es que, pues bueno, es que este hombre mató a otro hombre, tiene que morir. Así lo estipuló Dios en la ley. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero entonces esta mujer orilla a David, diciéndole, que no sea sobre tu trono esta maldad. Si tomas una decisión, que sea sobre mí, que caiga sobre mí, sobre la casa de mi padre. Y entonces el rey dijo, versículo 10, al que hablaré contra ti, tráemelo, y no te tocará más. O sea, si te siguen molestando, pues tráemelo, y yo voy a hacer algo con respecto. Y versículo 11 dice, dijo ella, entonces, te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño. Esta mujer parece que sigue insistiendo, para que David tome una decisión acerca de este hijo. Pero es interesante, porque menciona a Jehová su Dios. Y está llevando a David a que considere a Dios. Ahora, ¿dónde David consideraría, o en qué punto de su vida consideraría a Dios? Y creo que esta mujer quiere ir ya a David a considerar que David mismo fue perdonado. Con David se hizo misericordia. En el capítulo 12, versículo 13, después de todo esto que Natán le muestra a David, de esta historia, y entonces David se molesta por esta historia que escucha, y dice, este hombre debe morir, de pronto Natán le dice, ¿eres ese hombre? Y David dice, oh, para Dios no hay nada oculto. Y en el versículo 13, entonces, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y hace algo David, reconoce que ha pecado. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, creo que lo que está tratando de hacer esta mujer, y no es que esta mujer conociera perfectamente todo el caso. ¿Quién lo fabricó? Joab, que era muy cercano. Entonces, esta mujer le dice a David, acuérdate de Jehová tu Dios. Y entonces, creo que David aquí puede reflexionar en este perdón que él recibió. Y entonces, va a ser movido a misericordia con respecto a esto. Dice, para que el vengador de la sangre no aumente el daño. ¿Cómo iba a aumentar el daño? Pues, sencillamente iba a matar a su hijo y ella iba a quedar completamente desamparada. Y no destruya a mi hijo. Dice, y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Entonces, si te das cuenta, David es orillado completamente a otorgarle un perdón a este hombre. Ah, es movido a misericordia. ¿Por qué? Porque Dios hizo misericordia con él. Versículo 12. Y la mujer dijo, te ruego que me permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor, el rey. Y él dijo, habla. Bueno, ya esta mujer había dicho muchas palabras, pero dice, bueno, déjame hablar una cosa más. Entonces, la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Entonces, esta mujer le dice a David, tú estás mostrando misericordia para con mi hijo, pero no eres capaz de mostrar misericordia para con el tuyo. O sea, no, no vas, no va a caer ni un cabello de la cabeza de mi hijo, pero tu hijo sigue desterrado y sigue siendo culpable. Y, pues todo esto es fabricado. Joab quería poner a David en ese entredicho para que él tomara una decisión. De hecho, esta mujer está poniendo a David como aquel vengador de la sangre. David tenía que vengar la sangre de su otro hijo. Pero algo interesante que esta mujer dice aquí en el versículo 3 es que dice, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Entonces, la mujer está poniendo como si David fuera enemigo del pueblo de Dios. Y ahorita vamos a ver un poco más de esto porque probablemente no sólo el rey David se inclinaba por Absalón, sino el pueblo de Dios se inclinaba por Absalón. Y esto va a ser algo importante en los capítulos siguientes porque Absalón parece que era un hombre muy carismático, alguien que le caía muy bien al pueblo y que veían como un prospecto para poder ser el rey. ¿Recuerdas? Creo que la mentalidad del pueblo y en cierto sentido lo podemos saber porque a nosotros nos pasa, nos gusta conformarnos de este mundo. Y entonces la mentalidad del pueblo seguía siendo es que queremos tener un rey como lo tienen las demás naciones. Y ahorita vamos a ver algunas características de Absalón, no me adelanto, pero entonces dice versículo 14 sigue hablando esta mujer porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse ni Dios quita la vida sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo hablaré ahora al rey quizá él hará lo que su sierva diga pues él oirá para librar a su sierva de la mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de su de la heredad de Dios y parece que esta mujer si te diste cuenta pareciera que ya descubrió todo el asunto pareciera que todo iba para allá quería decirle eso a David pero sigue fingiendo sigue diciendo bueno si yo me acerqué a ti es porque pues tenía miedo de la familia que está exigiendo que mi hijo muera pero yo vine a ti y hay un tipo de adulación dice versículo 17 tu sierva pues dice sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo así Jehová tu Dios sea contigo le está diciendo tú eres muy sabio tú puedes tomar una buena decisión y esta respuesta que me has dado a mí al respecto de tener misericordia conmigo y con mi hijo pues que sea también ten misericordia con el pueblo y traiga a Absalón de regreso es lo que le está diciendo versículo 18 entonces David respondió y dijo a la mujer yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré y la mujer dijo hable mi señor el rey y el rey dijo no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas descubierta David y seguramente conocía a Joab y dice esto es es de Joab la mujer respondió y dijo vive tu alma rey señor mío que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado o sea lo que dijiste que se siga haciendo porque tu siervo Joab me ha mandado y el puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas Joab tu siervo ha hecho esto pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra ya me cachaste eres tan sabio que ya me cachaste y la verdad si pero dice pero no cambies de parecer es muy buenas tus palabras entonces versículo 21 el rey dijo a Joab he aquí yo hago esto ve y haz volver al joven Absalom y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia y después que bendijo al rey dijo hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos rey señor mío pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho es increíble pero Joab se salió con la suya y termina diciendo ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho quien tenía que hacer que o sea el siervo hace lo que el rey manda no al revés pero parece que esta 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 treta le funcionó a Joab todo es un engaño y le ha funcionado y entonces versículo 23 se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo Absalón a Jerusalén Joab quería como dijo esta mujer en el versículo 20 mudar el aspecto de las cosas se hablaban muchas cosas en el reino alrededor de esto y por fin Absalón está en Jerusalén pero fíjate el versículo 24 más el rey dijo váyase a su casa y no vea mi rostro y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey dices que onda con esta historia no que onda con David pareciera que está enojado pero en el versículo 39 del capítulo anterior decía que deseaba ver a Absalón y aquí dice no vea mi rostro entonces que pasa con David está muy raro pero ahí está Absalón ya está en Jerusalén vamos a ver que de Absalón dice versículo 25 y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en el defecto y de pronto piensas en Absalón y por todas las características bueno por todas las cosas que han sucedido pues ya como hay cierto rechazo es un es un niño mimado no es hace lo que quiere lo vimos en la semana anterior no aferrándose para que el rey haga lo que él quiere no este siendo orgulloso no invitando a la familia del rey para que vengan a la esquila de ovejas y todo esto pero de pronto aquí menciona algo interesante es un hombre muy hermoso te acuerdas que mencionaba que David era hermoso de un hermoso aspecto te acuerdas de Saúl que también se mencionaba que era un hombre de hermoso aspecto aquí Absalón dice que es hermoso aspecto pero dice que nadie era alabado por su hermosura más que Absalón dice que no había defecto alguno en él pero nosotros ya encontramos un chorro y es que sabes a Dios le importa más el interior que el exterior podemos presumir nuestros logros nuestros éxitos nuestros talentos nuestro cuerpo físico nuestra belleza pero a Dios le importa el interior quizá era por lo cual David se inclinaba por Absalón quizá cumplía las características externas quizá por eso el pueblo se sentía amenazado por David al no traer de regreso Absalón porque el mismo pueblo veía en él un rey imagínate vamos a ser famosos porque ve es muy hermoso Absalón fíjate que interesante versículo 26 cuando se cortaba el cabello quien habla del cabello las mujeres se forzan mucho el cabello pero fíjate cuando se cortaba el cabello lo cual hacía al fin de cada año pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba pesaba el cabello de su cabeza doscientos ciclos de peso real esto es más o menos como dos kilos dos kilos y medio te imaginas el peso del cabello no sé si usaba un afro le pesaba horrible y cada año se lo cortaba pero imagínate o sea si a alguien le molesta el cabello que no te lo puedes cortar cada mes o cada semana porque soportar el peso de dos kilos en tu cabeza por un año y ahí podemos ver un poco todo este orgullo de este hombre esta vanidad en él y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar la cual era mujer de hermoso semblante recuerdas Tamar se llamaba también la hermana de Absalón y a su hija le pone Tamar también y dice que era una mujer muy hermosa y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey ahora si recuerdas estuvo en Jesús tres años y luego dice aquí que estuvo dos años de regreso en Jerusalén han pasado cinco años desde que Absalón salió de huyendo y no vio a a David la última vez que Absalón se encuentra con David es cuando Absalón le fue a pedir que los acompañaran a la esquila de ovejas a esta fiesta que iban a hacer y que terminan solamente yendo los hijos del rey fue la última vez que David vio a Absalón han pasado cinco años y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir entonces dijo a sus siervos mirad el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada id y prendedle fuego y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo ¿no recuerdas los siervos de Absalón? ya los conocimos fueron los mismos que mataron a Amnon y estos siervos y estos siervos obedientes ahora vuelven a hacer esto y lo que este hombre les manda les manda quemar el campo de cebada de Joab entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón pues ya que le quedaba y le dijo ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? y Absalón respondió a Joab he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle para que viniese de Jesús para que vine de Jesús perdón y mejor me fuera a estar aún allá es es que una con Absalón ¿no? o sea viene Joab a reclamarle y le dice pues te mandé a traer y no le dice y por eso quemé tu campo sino le dice te mandé a traer y por favor ve a decir esto es un hombre completamente orgulloso y entonces lo que le envía a decirle a David es esto ¿para qué viene de Jesús? mejor me fuera estar aún allá vea yo ahora el rostro del rey y si hay pecado en mí y si hay en mi pecado dice máteme ¿te das cuenta? Absalón no ha reconocido su pecado para él lo que hizo fue justo vino pues Joab al rey y se lo hizo saber entonces llamó a Absalón el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón y se acabó y la siguiente semana va a empezar a contar otra cosa pero ahí se acabó simplemente David ves a Absalón y listo no hay corrección qué rara historia pero sabes es duro yo pienso esto es duro para un para un hombre tener que tomar la decisión cuando está en sus manos decir mi hijo tiene que morir y definitivamente para David era duro tener que tomar la decisión de decir Absalón tiene que morir pero a Absalón no le inquieta Absalón está desterrado él decidió irse allá y no le inquieta para él no hay ningún problema no ha intentado nada para pedir perdón no ha intentado venir a David arrepentido no ha intentado nada Absalón vino a Jerusalén porque Joab lo trajo pero no vino por su propio pie y creo que esto es más doloroso para un padre que sabe que su hijo debe morir el no ver un rasgo de arrepentimiento David no intentó ir a ir a buscar a Absalón aunque pudo hacerlo pero al parecer David está siendo paciente y demos como el beneficio de la duda porque yo no sé por qué David no hace nada pero seguramente si David hubiera corregido a tiempo el pecado hubiera evitado todo esto desde el punto de que hubiera corregido cuando Amnón violó a su hermana desde ese momento debió haber hecho algo y hubiera evitado la muerte de Amnón hubiera salvado a Absalón de ser un homicida pero David no hace nada en Gálatas Gálatas capítulo 6 versículo 1 Pablo dice cómo debemos cómo debemos hacer cuando vemos a alguien cometer alguna falta o algún pecado dice Gálatas 6 1 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales ahora David venía de haber pecado pero David había sido restaurado recuerdas estudiamos el salmo 51 todo lo que en este salmo David expresa muestra el arrepentimiento sincero de David en el en el salmo 32 también David menciona bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad aquel a quien Dios ha perdonado su pecado David había sido restaurado entonces podía como un hombre espiritual restaurar a su familia pero dice vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado y eso eso lo debemos tener siempre en mente incluso en nuestras familias cuando tenemos que corregir a alguno de nuestros hijos debemos hacerlo espiritualmente con la palabra de Dios sin duda no en la carne no con gritos no porque te recuerdas David cuando se enteró lo de lo de lo de Amnón con Tamar que hizo se enojó solo se enojó y no dijo nada pero como debemos corregir con espíritu de mansedumbre pero dice considerándote a ti mismo no sé que tú también seas tentado considerando que tú también eres débil considerando que tú también puedes caer muchas veces tratamos a ciertas personas indiferentemente diciendo tú eres un carnal yo no y eso está mal porque yo también soy débil y yo también puedo caer en algún pecado y yo debo entonces hacerlo con un espíritu de mansedumbre eso restaura por eso dice aquí restaurarle porque eso es lo que Dios nos llama a restaurar pero David no hizo esto ni con Amnón ni con Absalón no ha hecho nada no ha mencionado palabras y Absalón es culpable y Absalón tiene que morir eso es lo que se tenía que hacer y sabes nosotros estamos en el mismo lugar que Absalón nosotros somos culpables Romanos 6 23 dice porque la paga del pecado es muerte de hecho Romanos 3 23 dice por cuanto todos pecamos por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios Absalón estaba destituido de la gloria del Rey recuerdas a pesar de que Joab lo trajo dijo David no vea mi rostro Absalón no tenía acceso al trono ¿por qué? porque había pecado por eso dice Pablo por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios nosotros merecemos la muerte todos nosotros hemos pecado no merecemos entrar en la presencia de Dios estamos desterrados Dios Dios como un juez justo va a juzgar y sabes Dios no es como David Dios juzga justamente y Dios va a juzgar a todo aquel que ha pecado eso es lo que dice la Biblia todo aquel que ha pecado merece la muerte y Dios es un juez justo pero hay algo interesante en este capítulo que menciona esta mujer en el versículo 14 acompáñame a segunda de Samuel capítulo 14 versículo 14 dice porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse ni Dios quita la vida sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado y esta mujer parece que dijera algo bueno pero esta diciendo algo incorrecto porque en Dios esta la vida todos los hombres pero además ella dice sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado y sabes mucha gente piensa que hay muchas maneras de volver a acercarnos a Dios hay muchas maneras de poder accesar al trono de Dios a su presencia y la Biblia dice no solo hay una solo es por medio de Cristo ¿por qué? porque Dios como un juez justo que no va a tomar por inocente al culpable como un juez justo que va a dar el pago que merece cada uno envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados Jesús murió en la cruz no fue simplemente como David que dice bueno pues te perdono y ya te doy un beso y listo quedó todo arreglado no Dios siendo justo envió a su hijo para que él pagara en nuestro lugar dice su palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión no hay perdón de los pecados pero Jesús murió para que nosotros viviéramos dice el segundo de Corintios 521 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos ellos justicia de Dios en él Dios es justo esta mujer dice hay muchos medios para que tú puedas traer de nuevo al desterrado pero la Biblia dice no hay muchos medios hay un solo medio ese mediador es Jesucristo y solamente por medio de Cristo podemos regresar a él Hechos 4 12 dice que en ningún otro hay salvación no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ahora Joab yo lo veo en esta historia como un tipo de de religión porque Joab hace su esfuerzo y lo hizo bien tanto que David se la estaba creyendo pero el esfuerzo pero el esfuerzo de Joab solamente pudo llevar a Absalón hasta Jerusalén pero no lo pudo llevar a la presencia del rey y la religión puede decir no mira te portas bien tú tienes que hacer ciertas obras y de esta manera pues ya Dios te va a aceptar y la Biblia dice no no hay manera porque hemos pecado y eso nos deja destituidos de su gloria y dejó a Absalón ahí la semana pasada mencionaba un versículo en Hebreos 12 versículo 15 dice el versículo mira bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando una raíz de amargura todo se estorbe esa raíz de amargura que veíamos la semana pasada que brotó en el corazón de Absalón le estaba estorbando para alcanzar la gracia de Dios ¿por qué? porque en Absalón no había arrepentimiento y más allá de que Absalón no podía entrar a la presencia del rey del rey David Absalón no podía tener una relación con Dios y eso era lo más importante pero Absalón no podía verlo de hecho no le interesaba Absalón no reconoce su pecado y eso es muy triste hay una historia en Lucas acompáñame a Lucas capítulo 7 no perdón capítulo 15 Lucas capítulo 15 versículo 11 y quizás hemos escuchado ya esta historia es una historia muy bella que es una parábola que Jesús enseña y a través de esta parábola podemos encontrar tantas enseñanzas déjame leerla rápidamente capítulo 15 versículo 11 también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y él le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo mal gastado vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros chécate versículo 20 y este es clave y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó te das cuenta como podría parecer similar la historia viene este padre le da un beso cuál es la diferencia Absalón no se levantó para regresar a su padre lo levantaron fue Joab por él y después llegó a Jerusalén y se queda dos años en Absalón no hay arrepentimiento no hay la actitud de este hombre que reconoció su condición no dijo en algún momento Absalón me levantaré y iré a mi padre y le diré pecado de hecho si recuerdas el pasaje dice si hay pecado en mí pues que me mate a ver si encuentra en mí algo malo porque yo no he hecho nada malo a diferencia de este hombre que reconoce que ha pecado versículo 21 en Lucas 15 y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y pon un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse esta es la gran diferencia este hombre dice mi hijo muerto era eso es lo que se merecía pero dice ha revivido y hay una fiesta y en esa fiesta hay una muerte hay una muerte de un becerro gordo hay un sacrificio pero si te diste cuenta en esta historia con Absalón y David no hay no hay un sacrificio la diferencia entre Absalón y este hombre es que este hombre se levantó y fue a su padre Absalón no fue a su padre de hecho en el versículo 32 le dice mejor me fuera aún estar allá en Jesús él prefería estar fuera de Israel fuera de de su nación ahora no sé por qué David permitió a Joab que trajera a Absalón pero me deja pensando algo Absalón en Jesús no iba a poder escuchar de Dios era un era un país pagano no iba a poder escuchar la palabra de Dios no iba a poder escuchar nada acerca de los sacerdotes de la adoración las fiestas que hacían los judíos alrededor de los sacrificios el arca del pacto creo que definitivamente Absalón en Jerusalén aunque corría riesgo porque tenía que morir pero estaba mejor pudo haber sido movido arrepentimiento pero en dos años no ocurrió nada Dios dice ven a mí Jesús dijo al que a mí vienen lo le echo fuera y constantemente Dios nos dice ven yo ya pagué ven primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad podemos decir no es difícil regresar al Señor cuando nos hemos alejado cuando nos hemos endurecido no es difícil porque Él ya pagó pero tenemos que tomar la decisión si te diste cuenta este hombre aunque estaba angustiado por su hijo este hombre como llamarlo el padre del hijo pródigo estaba angustiado por su hijo pero no fue a buscarlo esperó esperó a que este hombre fuera y regresara y David y David parece que está esperando lo mismo que su hijo fuera Él terminó encontrándose con Él porque Absalón como este hombre insistente tan insistente que quemó el campo a Joab obligó esa reunión y David le ofrece misericordia pero sabes misericordia ofrecida cuando no hay arrepentimiento sólo es una falsa restauración porque siguiente capítulo vamos a ver más pero spoileémonos un poquito veamos el título ahí en el título 15 dice Absalón se subleva contra David y aquí empieza la rebelión de Absalón contra su propio padre contra su rey ¿por qué? porque no estaba arrepentido por más perdón que le pudiera ofrecer David a Absalón no servía de nada porque Él no quería ser perdonado necesitamos venir a Dios en arrepentimiento opáñeme a Santiago Santiago capítulo 4 versículo 5 dice ¿o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿sabes? a David lo anhelaba su padre anhelaba verlo pero ¿sabes? el espíritu que Dios ha puesto en nosotros cuando decidimos darle la espalda a Dios y caminar por nuestra cuenta nos anhela celosamente y está redargulléndonos para que vengamos al Señor dice versículo 6 pero Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Absalón era un soberbio y fue resistido no tenía un libre acceso pero Dios da gracia a los humildes ¿qué queremos? ser resistidos o la gracia de Dios versículo 7 someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros acercaos a Dios y este es el llamado acércate acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros ¿no te encanta eso? ¿viste esta escena cuando este hijo pródigo que no merecía nada ya de su padre ya le había dado la parte de los bienes que le correspondía y lo gastó todo pero esta escena donde este hijo toma la decisión y va a su padre su padre lo ve de lejos y corre hasta encontrarlo por eso dice aquí acércate a Dios acercados a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores ¿hay pecadores aquí? nos está hablando a nosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones nos está llamando a arrepentirnos pero fíjate como dice Santiago debe ser este arrepentimiento afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y Él los exaltará aunque arrepentimiento en la Biblia significa un cambio de mente un cambio en nuestra forma de pensar de ver las cosas un cambio de actitud un cambio de mente que lleva a un cambio de acción pero el arrepentimiento si es visible a través de cuánto lloro mi pecado cuánto lamento lo que mi carne en lo que mi carne mi naturaleza hay por eso dice Santiago afligíos lamentad y llorad limpia tus manos seas pecado de doble ánimo purifica tu corazón pero llora tu pecado porque es la forma como nos podemos acercar humillados a Dios y dice acercados a Dios y Él te acercará a vosotros no queremos esto no queremos como Absalón que simplemente digas bueno si te quieres acercar pero no puedes sabes Cristo ya pagó podemos acercarnos por eso dice en Hebreos 4 16 acercados acercados pues al trono de la gracia ¿por qué? porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades dice el versículo anterior tenemos a Jesús por el cual podemos acercarnos a Dios y venir a Él pero Dios resiste a los soberbios necesitamos humillarnos por eso dice aquí humillaos delante del Señor y Él os exaltará el llamado es este y si hemos pecado y eso nos ha alejado de Dios porque ciertamente Dios ya nos ha salvado si hemos creído en Él pero el pecado hace una brecha entre nosotros y Dios el pecado nos separa de Él por eso dice Santiago limpia tus manos necesitamos venir a Él ¿y cómo? en arrepentimiento y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad vamos a hacer una oración Señor gracias te damos por tu palabra gracias porque nos amas y es increíble tu amor Señor y es perfecto y es completo y es lo que necesitamos Señor y tu palabra dice que nada hay que nos separe de tu amor Señor y por eso nos llamas y nos hablas con la verdad y nos muestras Señor nuestra necesidad Señor que no seamos como Absalón soberbio enfocado en lo externo no considerando que había pecado en Él como si nada pasara vivía su vida y no pudo recibir un perdón que transformara su corazón Señor gracias por la obra que has hecho Señor gracias por dar tu vida por nosotros porque éramos culpables y merecíamos el castigo eterno estar separados de ti por la eternidad pero tú Señor como un buen justo como un juez justo como un buen Dios que nos ama enviaste a tu Hijo para salvarnos Dios gracias te damos y gracias porque hoy podemos acercarnos a ti con confianza a tu trono de gracia nada estorba Señor porque tú has puesto solución al problema Señor y gracias Señor porque acercándonos a ti nos recibiste como tus hijos y Señor hoy podemos tener una relación constante contigo una relación completa una relación de amor donde nada nos falta Señor gracias Señor gracias por ser tan bueno Dios ayúdanos a recordar eso Señor y cualquier momento Señor cuando en nuestra naturaleza querramos alejarnos de ti Señor recordemos Señor que tú nos anhelas celosamente que tú quieres que estemos contigo Señor y nos acerquemos Señor sabiendo que si nos acercamos humillados Señor reconociendo nuestra condición tú te acercas a nosotros Señor y nos recibes gracias te damos Señor por tu palabra en el nombre de Jesús Amén Amén Amén